Ahorrando muchos premios estarás ganando, cochinito regalón, muchos premios me darás. Cooperativa Elga, la cooperativa líder de Honduras, le da la bienvenida al 2020 con el cierre oficial de su promoción El Cochinito Regalón. Un gran sorteo donde participaron todos los afiliados por ventanilla y deducción por planilla con cuentas activas. Los afiliados de la familia de la cooperativa Elga a nivel nacional tuvieron la oportunidad de participar en tres diferentes categorías para recibir muchos premios. Muy contentos y agradecidos con todos estos afiliados. Fueron más de 53 mil afiliados que participaron, más de 123 mil boletos que estuvieron en la participación de este sorteo. Que con sus aportaciones hoy fueron acreedores 198 afiliados, 195 afiliados en lo que son electrodomésticos para equipar lo que es su casa de refrigeradora, lavadora, hasta microondas. Y tres afiliados que se han llevado los premios grandes. Una motocicleta, un carro cero kilómetros y 500 mil empíras. La promoción tuvo vigencia del 15 de junio al 31 de diciembre y el sorteo oficial se llevó a cabo en las instalaciones de la cooperativa Elga, oficina principal de Tegucigalpa. En presencia de ejecutivos de la cooperativa, afiliados, miembros de los medios de comunicación y demás invitados especiales. Finalmente, cada uno de los ganadores recibió la llamada que les cambió la vida, dando fe, una vez más, que Cooperativa Elga sí cumple. Le habla Mixa Hernández de Cooperativa Elga. Gracias, gracias. Ay, que no lo puedo creer, me duele todo. Cooperativa Elga siempre buscando darle mayores beneficios a nuestros afiliados, con productos, con servicios innovadores, con tecnología, con cambio de imagen, con promociones estupendas que vamos a tener en este nuevo año. Los invitamos a que estén pendientes, que estén pendientes porque hay cosas buenas, cosas buenas vienen y bueno, también invitar a aquellos que no son afiliados, que formen parte de esta gran cooperativa Elga, de esta gran familia Elga y gocen de todos los productos y servicios y además de todos los beneficios y de promociones que tenemos en Cooperativa Elga. En cámara de mi compañero Johnny Duarte y Gustavo Cortés en edición para HCH Noticias, Stephanie Rivera.